Este corrido que canta va para un gran señor Con gusto lo recordamos, tiene mi admiración Con cariño y con respeto, vive nuestro corazón Un poquito de su vida, ahora les voy a contar Que chico dejó su tierra, para poder progresar Con talento y con esfuerzo, su vida vino a cambiar Estado de Sinaloa Donde su lucha empezó Con su grupo Acción Guajaja, grandes recuerdos dejó Atravesó las fronteras, canto con el corazón Del pueblo Santa María De Guajaja, una población Nació Artemio González, presente lo tengo yo Sus familiares y amigos, lo recuerdan con amor Y que no se me arranca la acción Fueron cosas del destino Ya se nos adelantó Pero pues así es la vida Dios mío, dame valor Que Dios lo tenga en el cielo Se lo pido por favor Como mi padre no hay mucho No se me ofenda señor Lo que cuentan son los hechos Y este hombre lo demostró Honor quien honor merece Aunque alguien muera de ardor Fue alegre y enamorado Fue alegre y enamorado Fue un amigo y buen patrón Fue alegre y enamorado Era muy humilde el hombre Fue alegre y enamorado Dios esa gracia le dio Tratándose de negocio Nunca le faltó el valor Ay, desde que cueste corrido Pompas que me estén oyendo Ya saben mis camaradas Que también los traigo puestos Las canciones de mi padre Seguiremos complaciando ¡Gracias! Gracias por ver el video.